¿Extraterrestres? Un científico revela lo que puede ocurrir en pocos días. Un video muy gracioso se hizo muy viral. Un supuesto extraterrestre andó por las calles de Nueva York. Obviamente causó furor. Desvió las miradas de las personas. Llamó la atención del público. Se tomaron videos, fotografías y algunos incluso interactuaron con él. Todo esto se hizo muy viral. Este extraterrestre era bastante simpático. Y tiene una playera que decía Love Your Mother. Que se traduciría como Ama a Tu Madre. Y como en el centro venía un planeta Tierra, podría significar Ama a Tu Madre Naturaleza. O Ama a Tu Madre Tierra. Pero todo esto era una campaña de publicidad. Una promoción especial de una película que actualmente está en los cines de Estados Unidos. Esta película Jules, que trata sobre un alien que aterriza en el patio trasero de una persona. A partir de ahí todo se descontrola. La película es muy bien recibida. Y las imágenes y los videos sobre esta campaña publicitaria han roto el internet. Pero hay que ser claros. Esto es un chiste. Lo que te voy a decir es real. En los últimos meses, cada vez más, Personas importantes de Estados Unidos están revelando que el gobierno estadounidense tiene información que no ha sacado al mundo sobre vida más allá de la Tierra. No saben exactamente qué información es, pero ya ha habido ciertas acusaciones. Expertos en el Congreso de Estados Unidos aseguraron, por ejemplo, que el gobierno de su país tenía tanto naves, tantos restos de seres no humanos. Ya que sabes esto, vayamos con una noticia de la cual casi nadie está hablando. Y es brutal. Y es que el importante científico Abilab, astrofísico de la Universidad de Harvard, quien es uno de los expertos que asesora al gobierno estadounidense, hasta el propio presidente de ese país, sobre el espacio, Anunció que en los próximos días descubriremos si existen realmente los extraterrestres. Ese científico que ha sido muy polémico, pero algo que llama la atención es que en el pasado era respetado y muy valorado por la comunidad científica. Pero todo cambió cuando empezó a hablar de los seres extraterrestres, ya que ahí sí fue tundido, humillado y muchos se rieron y se burlaron de él. Hasta lo han llamado loco, pero él dijo, yo ya demostré que sé de lo que estoy hablando, ahora no tengo que demostrar nada, solo tengo que decir la verdad. Hace poco él reveló que su equipo está analizando los restos de un meteorito que cayó en el Océano Pacífico en 2014, el cual traía unas pequeñas perlas de hasta 7 milímetros de diámetro con colores muy llamativos. Este meteorito era demasiado extraño, iba demasiado rápido, se comportaba muy diferente. Además, las esferas encontradas están hechas de una rara aleación de acero y titanio. Es por eso que él ha dicho que podría ser tecnología alienígena, ya que se trata de un material mucho más fuerte que cualquier otro material natural conocido. Él dijo lo siguiente y cita, espero más noticias dentro de un mes, esa es la esperanza, esa sí que la ha dejado ver en pocos días. Se podría dar una información muy impactante al mundo, pero aún así ya salieron científicos a decir que está loco, que son escépticos de su trabajo y han negado todo esto. Pero hay que ser claros, cada vez más personas, pero no cualquier tipo de personas, no simplemente alguien que ve en la calle y ve algo en el cielo y dice, ay miren, hay algo en el cielo. Sino expertos, científicos, investigadores, hablan acerca de que hay algo más allá. ¿Qué es? No se sabe. Tras todo esto yo te pregunto, ¿crees que haya vida más allá de la Tierra? Y en segundo lugar, si existe esa vida, ¿ya llegó a la Tierra? ¿Ya está entre nosotros? ¿Y si está? Los gobiernos lo saben. ¿Y si los gobiernos lo saben? ¿Por qué no lo han revelado al mundo? Ahora dime, ¿tú qué piensas?